Somos de la Escuela 7, Cerro Largo Melo, ganamos una mención especial. Nosotros tratamos de dar una imagen de lo que tendríamos que hacer para cuidar los datos personales. Tenemos que cuidarlos porque nos pueden pasar muchas cosas a través de lo que ponemos en las redes sociales. No podemos dar nuestros datos personales a personas que no conocemos por los daños que nos pueden hacer.